Como ya lo sabemos, Erick Sánchez es uno de los fichajes bombas de las Águilas de la América de cara al próximo torneo Apertura 2024. A mí me agrada mucho el perfil de futbolista que representa, un elemento muy destacado. Sabemos lo que hizo con los tusos del Pachuca. Lo que me genera mucha duda, Edu, es si hoy cabe en este once titular de las Águilas de la América. Sabemos que André Yardiné juega con un 4-2-3-1 habitualmente, con dos contenciones y un enganche que podría ser uno de los tres puestos que podría ocupar Erick Sánchez. Entonces, como enganche está Diego Valdés, que ahí no veo a Erick Sánchez quitándole el puesto. Y en la doble contención está Álvaro Fidalgo y Jonathan Dosantos. Muchos dirían, oye, quita a Jonathan Dosantos y pon al chiquito Sánchez, pero yo no creo que Erick es el mismo perfil de mediocampista que Jonathan Dosantos. Lo veo más como el perfil de Fidalgo y dudo mucho que quiten al español, ¿verdad? Sí, a Fidalgo no lo pueden quitar. Yo cuando empecé a escuchar el tema de Erick Sánchez, que iba a la América, yo pensé que iba para cubrir la ausencia de Fidalgo. Yo pensé que a Fidalgo lo iban a vender después del bicampeonato y todo ese tipo de cosas, pero parece que se queda. Sí, sí es una situación bien difícil en donde van a poner a Erick, porque pues no tuvimos la oportunidad de verlo contra Tigres, todavía estaba con selección Erick antes del terrible fracaso. Fracaso, sí, es correcto. Se me empezó a complicar un poquito el uso de las erras y las L's. No pasa nada, Erick. A ver, déjame, digo algunas palabras nada más para liberarme. Tuca Ferretti. Ferrocarril, Tuca Ferretti, Recio, Ricardo Ferretti, algunas palabras con L. Mauricio, dilo con doble R. Mauricio. Mauricio. Ya va saliendo, ¿no? Es correcto. Sí, sí, sí. Correcto también, tu frase es correcto, Willy. Es correcto, sí. Es correcto, Willy. Sí, sí, sí. Mi especialidad es un médico, me trae en el PPI. ¿Cuántos es correcto, Willy, dijiste? Ocho. Perfecto. Impresionante. Bueno, ahora sí. Estaba con este fracaso de la selección mexicana en Copa América. Que prácticamente ni jugó. Prácticamente no jugó, pero qué buen tema. ¿En dónde va a jugar Erick Sánchez? Porque es una posición en donde América tiene mucha calidad. Tiene a Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez. Richard Sánchez también. Richard Sánchez, tiene al jefecito Iván Rodríguez, tiene a Santi Naveda. O sea, tiene seis jugadores para cubrir una posición. Yo creo que podría competir quizá con Diego Valdés, pero lo repito, no creo que le quiten el puesto a Diego. Está muy difícil, porque incluso si nos ponemos a pensar ya de una manera exagerada en un cambio de sistema, no tiene sentido. Si te pones a pensar en un rombo, que juegue Jonathan de cinco, Erick y Álvaro Fidalgo de interiores, y que juegue Diego de media punta, y arriba Henry un refuerzo. O Sendejas, ¿no? O Yabairo. No creo que no tiene sentido porque pierde las bandas, que ha sido de lo más fuerte que tuvo el América de Yardines. Sí, el América ha destacado mucho, ya sea con Yabairo, antes con Jonathan Rodríguez, ahora que está en la MLS. Tiene muchos elementos por banda que difícilmente van a buscar cambiar ese sistema. El tema va a ser ya sea quitar a Jonathan Dos Santos, que tiene un perfil más defensivo, que André Yardine ha destacado su trabajo y que dudo mucho que lo vaya a sentar, y que juegue con dos, una doble contención, perdón, que sea más ofensiva como lo hacía Fernando Ortiz. Pero cuando el América hizo eso, estaba alejado del campeonato. Yo creo que uno de los cambios claves en el América, aparte de que trajeron a Julián Quiñones en su momento, es que André Yardine decidió poner a Jonathan Dos Santos como un 5 más clavado, ¿no? Sí, ahora le estamos dando mucho vuelta y no hemos dicho qué pensamos, de dónde va a jugar. Sí. Punto número 1, Fidalgo no va a salir y Diego Valdés tampoco. Sí. El único jugador realmente prescindible de ese centro de la cancha de la América es Jonathan Dos Santos. Sería descabellado pensar en Erick Sánchez por banda, banda de la izquierda puede ser. Sí, totalmente descabellado. Entonces, yo creo que el único puesto para que juegue el titular sí o sí es por Jonathan Dos Santos, pero hoy en mi equipo no sentaría Jonathan Dos Santos, la verdad. Ha sido el mejor mediocampista en la posición de 5 como tal del fútbol mexicano. Yo pienso lo mismo, creo que sería un error, pero es que entraron a su propio clave América con Dr. Yx Sánchez. O sea, creo que... Tenía sentido si venía Álvaro Fidalgo, pero como se va a quedar Álvaro Fidalgo, digo, es un plantelazo, es un equipazo lo que me digas, pero da la impresión que son dos titulares que deben estar sí o sí, que seguramente uno de los dos no va a estar. Sí, exactamente. Entonces, a partir de eso, pues vas a tener que sacrificar a alguien y no vas a sacrificar a alguien y te costó 10 millones de dólares. Erick Sánchez va a ser titular en el América y Jonathan Dos Santos va a dejar de serlo. Ahora, también puede caer una gran competencia interna, una gran competencia interna, porque incluso yo tampoco entendí la llegada del jefecito José Iván Rodríguez. Ya es mucha gente. Yo creo que lo que va a pasar es que Richard Sánchez va a salir, porque Richard es un gran jugador, pero no tiene espacio en el América, lamentablemente, para él. Y Santina Veda, pues lo van a tener de la sexta opción, lo van a tener ahí acomodado. Y también Erick, pues seguramente en algún punto va a jugar en lugar de Diego Valdés, que por lesiones, que entrando de cambio, que algo, pero también va a jugar de media punta como lo llegó a hacer en selección, por ejemplo. El tema de Richard Sánchez es muy interesante, porque si de por sí era suplente ahorita con Jonathan Dos Santos y Fidalgo, agrégale a Erick Sánchez y seguramente no va a ser un titular, ni siquiera va a tener minutos entrando de cambio, lo veo muy complicado. Y una Veda te puede aceptar más este rol de suplente. Seguramente no te va a hacer un problema, no te va a hacer grilla por no estar jugando tanto, pero Richard Sánchez, extranjero, que podría ser titular en varios equipos del fútbol mexicano, sí creo que te puede ocasionar un problema, dado caso que Yardine diga que se quede. Sí, seguramente podría ser ya muy incómodo para Richard mantenerse en el equipo y ver que, pues, si estás en el lugar de centrocapista y siguen trayendo gente, traen otros dos y mexicanos en tu posición, pues, está bien difícil que jueguen, ¿no? Entonces tú ves muy claro que el Chiquito Sánchez va a ser titular en el América, pero va a jugar en una doble contención con Álvaro Fidal. Va a cambiar el sistema Yardine, porque de alguna forma la formación es la misma, pero el sistema sí llega a cambiar con un jugador de las características del Chiquito Sánchez, no es lo mismo Jonathan Dos Santos. El sistema puede ser el mismo en cuanto a 4, 2, 3, 1, 4, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, Pero las funciones de cada elemento van a cambiar drásticamente. El juego cambia, ¿no? Sí. Yo creo que este sería mi once de la América. A ver. Sería Luis Malagón, Israel Reyes, yo creo que se va a quedar Igor Lichnowski, Sebastián Cáceres y Chicote Calderón. Ok. Línea de cuatro defensas. Fidalgo y Eric Sánchez, Diego Valdés media punta, Jabairo Dilrosun por la derecha, refuerzo por la izquierda y Henry Martín. Zendejas lo quitas del once titular. Zendejas lo quitó del once titular. Y todo parece indicar que la América va a traer a un futbolista por la banda de la izquierda todavía, ¿verdad? Que todavía no surge el nombre de momento, tengo entendido. Han surgido dos. Uno creo que se llama Barleta, que viene del Sport Receive de la segunda división de Brasil. Ok. Y otro puede ser Mauricio Junior de el PCB. Barreta. Barleta o Barreta. Barleta. Sí. Que seguramente Yardiné, siendo brasileiro, lo conoce a la perfección y podría darse como un caso Fidalgo con Solari, ¿no? Que lo trajo de la segunda, tercera de España. Que yo pensaba, yo pensaba que, que la América iba a contratar a Vitinho. A Vitinho, o el gris y también era un candidato al inicio del mercado. Pero Vitinho, porque, porque lo conoce, lo conoce a Yardiné de San Luis y de la selección brasileña cuando los visoreaba para los olímpicos. Sí. Pensé que lo iba a llevar, pero la verdad que Vitinho, entre los problemas personales que tuvo en San Luis, lo mal que le fue en Atlas, pues ya está imposible. Hoy Vitinho no pinta para irse a un equipo más grande del fútbol mexicano tampoco, ¿verdad? Estuvo, estuvo en la lista de varios clubes importantes, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el otro brasileño que llevó el San Luis de Sao Pablo. Se me va el nombre ahorita, pero pensé que él también podía irle bien, pero en San Luis no destacó. Entonces, seguramente se iban a entrar alguien de, de la confianza de, de Yardiné, que lo conozca, que por cierto, Yardiné lo renovaron hasta el 2027. Sí, sí, sí. Anunciaron la renovación de André Yardiné. Y sobre el tema del medio campo, ya para ir terminando el video, lo de Jonathan Dos Santos, también he visto que de repente ha interesado ciertos equipos de la MLS, sabemos que lo hizo bien con el Galaxy, no se descarta que en un futuro, si ya el chiquito Sánchez se queda con el puesto de titular, que él piensa en salir de la América. Ya fue bicampeón de México, la gente lo tiene en un gran concepto, y yo creo que ya entra dentro de los futbolistas más destacados de los últimos años del equipo de la América. Mi madurez me hizo pensar muchas veces en alborearte cada que sea chiquito, pero me detuve, me contuve. Yo creo que la gente de los vendehumos es igual, no estarían alboreándome. Entonces, por eso los invito a suscribirse en un podcast, se podría decir, lleno de calidad. Pues parecido, ¿no? Digo, con matices, con ciertos matices. Pero invitamos a la gente a que se suscriba y que nos digan dónde quieren ver a Eric Sánchez. No voy a decir el apodo.